No es que es un final y no, aquí estamos un final y sentimos el calor. Señores, gracias a la gente que nos está reportando su sintonía, directamente de un poquito lejos tenemos el rebote, que próximamente este 29 estará por aquí, el 29 estará por aquí, por lo que se llama los Minas Radio Rebote, que está en sintonía con nosotros, también en los Estados Juntos, está Maribel también, también tenemos a la otra Maribel, que está aquí en Sabana City, que está activa con nosotros, la gente que no se mueven de ahí, que están viendo a la estampa, mi hermanito Víctor, Víctor ya sabe, Víctor, mantente ahí en sintonía, Víctor Fibra. Mío. Estampa, hablamos de todo un poco, de tu trayectoria. Manuel no pregunta, Manuel es mudo. No, es que le esté para ti, pues yo me acepto. Como así un artista mío lo voy a estar preguntando, dile todo, yo me acepto. Pregunta, y no te cogí. El tema nuevo. El tema nuevo. ¿Cómo se titula y de dónde surge esa musa, esa ideología que traes? Mira, el tema yo le puse el feeling. ¿Qué coño? ¿Vamos a prenderlo? Pues mira qué pasó. Es el del tema de ustedes dos, ¿verdad? Yo estoy así. Como lo van a hacer en vivo con una pittica, ¿cómo? Yo estoy fumando mi juquita. Un caperado aguanta ahí, ¿verdad? Y estoy así, ¿no sabes? Cuando el caperado no aguanta. No lo aguanta, es muy lento. No lo aguanta, es muy lento. Y estoy como, digo... Ay, hay otra verdad. Digo, déjame, déjame yo... Estampa, escúchala, escúchala para ver si... Ay, bala. Para el que traiciona la manada. Ay, bala. Para aquel que se viró por lana. Ay, bala. Ay, bala. Ay, bala. Para lo que me cojo y doble cara. Ay, bala. Para lo que traiciona la manada. Ay, bala. Dí ese tema. Se viró por lana. No, salió con... No, salió con... Tiene 50 mil por bauta. Ese le da, le da. Le da ahí. El tema del feeling ahí. Es que es un dembow, eso no cae. El feeling es un dembow. Sí. Pongo unas pistas de dembow. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Rap, dame, tíramele algo, dame lírica, dame lírica, dame lírica. Dame, dame, escucha esa, dame. Dame lírica. Yeah. Ajá. Mira, tumba. Ponme, no lo vendo, instrumental. No lo vendo, instrumental. Hay que tener dos cocos. Pase una vaina arriba de ese instrumental. Dale. ¿Cuál es ese? No lo vendo. Instrumental no lo vendo. De Químico. Ok, ok. En sintonía con vosotros, mi compadre. Dale, dale, llegó ahí. Bien, dale. Sube lo que no lo oigo. El brillo que yo tengo no lo paca, ni tu paca, ni la moña que te busca en este coro. Somos plan. Si tú no muerdes, por lo menos ladra. A mí no me hables paca, que a mí tú no me empacasas. No tenemos cotorra, tenemos lo que es. Ajá. La maldita rabia que tú no puedes tener. No pares, mucho menos quien no pese. No me obliguen a que mangue la cola de un quince. Y te haga el saludo. Y te la pise. Y si te asustas es porque jalo y no soy bulto. Tengo más valor que todo y más valor que mucho. Delincuente al fin, somos muchos. Y para darte piso, mis pana, no me encapucho. Cuidado que por rabia ninguno te hemos quedado. Vendemos del producto de la que tú te has dado. Wow. O sea, me marco, tú y estamos burlados. Y si me pongo pe esta vaina, tú me haces lo mandado. ¿Está? Vamos. Aplausos, aplausos para la estampa. Después no me digas que no te pasas con el micrófono. Amo un bulto. Y vengo con una tiradera. Amo un bulto. No, 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 espérate, espérate. ¿Tiradera para quién? No, no, ahorita. Estoy quillao con un par de guachupiteros. Estoy quillao con un par de guachupiteros que están hablando saco de disparate. Dime uno. ¿Eh? Hasta corriente está dando el cabrillo. A correr los lakers. Ay, mi madre. No, yo no te apure que a ti te va a ir a esa tiradera. Boger, boger. Oh, está bien. El manganzón es. Nickel Walker. Está bien. Lukey. Dame Lukey. Lukey. Tú rapeas. Yo le meto ahí a veces. El duro. Ponme la misma, la misma. Él te ha intimidado, pero él es duro. No, no, esa no. Ponle, campea el do. Póme el duro, no. Póme Lukey. Cappea el do, campea el do para él. Póme Lukey de Brian Mayer. Lukey. Lukey. Ay, 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 pues tú eres duro. El tigre es duro. Bueno. El tigre es duro. Lo que pasa es que yo le tiré, fue de ahí a ahí. Digo, ven, que tengo una entrevista, ven. Fue de ahí a ahí. Yo lo agarré fuera de base. Llévate de mí. El tigre es duro. Seguro. Señores. ¿Qué tiempo tú tenías que no hacer una entrevista, Níquel Boca? Pila. Pila de tiempo. El tigre está... Ah, porque él es que la hace. Somos nosotros que la hacemos, la entrevista. Él nada más está ahí. Dale. Ya. El analyzer got the fire. Rompe, rompe. Sí, 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 sí. 7.5 para mí. Tenemos la movie siempre en play to me. Con los Tigers todos hablan de mí. Y no me temo fresca. Frío en la yega. Cara guandulera. Por si no me llega. Este negro quema. Maneja tu tema. Vivo del problema. Oíste las penas? Son más de lo mismo. Flow de discoteca. 1, 4, 6, 5. Por sal en tu cabeza. La espacita revienta saliendo cuando entra. La mía no se tranca. Y siempre está repleta. Dale, dale. Aplausos, aplausos para ti. Pero tú le llegas la letra. Tú le llegas la letra de él. El tipo está bien. No son del patio. Tú le llegas. Claro, claro, claro. Es algo. Pues sorra, hermano. El tigre viene fundido de México. El tipo está bien. Como habla un amigo mío. Son entonces un sicario. Ok. Vamos a empezar por el padre de las redes sociales a la gente. Cómo nos comunicamos contigo y eso. Nickelboker, Nickelboker. Nickelboker. Eso de USA. Instagram. Instagram. YouTube. Pero mírame para acá. Porque tú me estás ignorando. La gente quiere verte la cara. Nickelboker. ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que él es tímido. Mírame para allá para ver. Yo pienso que soy yo. Mírame para allá. Él igual que la señorita. Ahora mismo vamos al cambio. Sí, vamos a cambiar. Ok. Yo te veo a ti y me reflejo para atrás. No es porque estamos. Sí. Estampa. La redes sociales suya. Vamos con el próximo invitado. Estampa, déselo. 8098. Bueno, así que dale. Pero si usted me quiere encontrar en Instagram, bacano. Desde que usted ponga la estampa, déselo. Sin E. Sin la E. Estampa. El título de la nueva canción, déselo a la gente para que te busquen. Y después de un feeling, vamos a pasar la chilin. Tú la tienes ahí, ¿verdad? La tipa no bebe si no hay whisky. Whisky. Ella se carama por un whisky. Whisky. Ella lo que quiere es darle al feeling. Y después de un feeling, vamos a pasar la chilin, pero es rolling. La pita va a... Ay, mi padre. Un aplauso para el bosque. Un aplauso para el bosque. Es duro, le tampa. Es duro. De ahí, de la zona de bullying, la zona de este muchacho. De Mitterman Yau, Secretos, toda esa gente. Oye, esos tigres tienen que decirle papá, le tampa. Todito. Déselo, déselo. Vamos a ver lo que hay. A después. Oye, Emanuel. Dale. Y después de un feeling, choque. Yo me siento rolling. La monto en la pasola y creo que es un Lamborghini. Ella me lo... Pero si le compro un whisky. Ella es sencilla, pero quiere fumar el gris. Esto está como es. Ya yo estoy ralba, venga y délele usted. Yo estoy divariando y creo que soy Lebron Yen. Que vaya para donde palomo, venga usted. Que aquí Manuel Flow la pone como es. Amén, amén. Un aplauso para el estampa, señores. Vamos a una pausa. Mete mano con los virales de aduro. En breve. Bien, vamos a una pausa. Dale.